Raquel Castro, escritora, bienvenida a los despachos del poder. Ay, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy feliz porque además de todo traes muchas sorpresas, traes novedades, traes primicias, traes exclusivas de lo que estás acuñando para este año. Pero como dijo ya que el destripador, vamos por partes. Me parece muy bien. Yo quisiera que comenzáramos. ¿Cuál es la génesis de esta pasión, de esta inquietud y de este amor que has tenido a lo largo de toda tu vida por las letras? Híjole, yo creo que mucho se lo debo a mi mamá. Ella era maestra de lectura y redacción en una vocacional. Y creo que yo era un poco como su alumnilla de indias. Me usaba como... Alumnilla de indias. Crecí, me ponía a leer las cosas que les iba a dar a sus alumnos, veía conmigo si yo le entendía. Y crecí viendo las letras como algo divertido, nunca como una tarea o una imposición. De hecho, me acuerdo mucho una vez que en la escuela nos dejaron leer la Navidad en las montañas, en unas vacaciones de Navidad. Y mi mamá me dijo, escoge otro libro y léelo, yo te leo la Navidad en las montañas y te hago el resumen, siempre y cuando te vea leyendo otra cosa. Bien tramposa. Y sin embargo, no depende totalmente de los padres que existe este amor. ¿Tú tienes hermanos, Raquel? Tengo un hermano que no es muy lector. A eso iba. Exactamente. A veces dicen, bueno, es que había libros en toda mi casa. Bueno, y tu hermano tiene el mismo oficio que tú, la misma pasión. Mi hermano es fotógrafo, le gustan las imágenes, tardó muchísimo. Yo me acuerdo que tardó como cuatro años en leer El Principito, que fue su primer libro, y luego tardó diez en agarrar otro libro. Sí, son cosas que también tienen que ver con el... ¿Qué será? Como una cuestión personal, una inclinación, ¿no? Pero caí yo en blandito porque siempre hubo libros en casa y me divertía mucho con eso. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer ejemplar que tomaste de la estantería del librero de tu casa o de algún buro y que verdaderamente te conectó emocionalmente? Sí, y fue justamente uno de los libros que no se suponía que debiera leer yo. Ah, caray, ¿de qué estamos hablando? De un libro de horror que se llamaba Los 25 Mejores Relatos Negros y Fantásticos, de un autor belga que se llama Jean Rey, que estaba hecho en el librero de mi papá. Y me lo encontré, me había acabado mis libros, no me querían comprar libros nuevos, entonces empecé a leer otros y estaba una colección de libros de detectives. Y este libro estaba junto a los de detectives y lo empecé a leer y, bueno, lo leía a escondidas porque yo tenía prohibidísimo leer cosas de terror porque siempre fue muy impresionable y no dejaba dormir a nadie en la noche. Pero lo escondía y me ponía a leer un poco debajo de la cama o detrás de una cortina, ¿no? Y era maravilloso y empecé a sentir esto de, wow, esto, cierro el libro y no dejo de pensar en él, estoy dándole vueltas y vueltas y eso me encanta. ¿Por qué sabe más rico lo prohibido? Yo no sé, pero yo creo que tiene algo, se genera una especie de complicidad que a veces puede ser entre dos personas, pero a veces es entre ese libro y tú, que es, te hace sentir especial, te hace sentir que estás en el bordecito, ¿no? Y bueno, un borde bien, noño el mío, pero yo me sentí así, ¡qué emoción! Y bueno, pues el paso siguiente es la universidad, que estudias en la UNAM, periodismo, comunicación, ¿cómo se llama exactamente la carrera? Sí, comunicación y periodismo. Así, tal cual. Sí, yo quería estudiar letras, me mandaron a volar en mi casa, me dijeron que de eso no se vive, que hiciera algo útil. Y pues de las cosas útiles la que me llamó más la atención, según yo, fue periodismo. Y justamente en la FES Aragón, de la UNAM, era donde más tenía que ver con escribir. Claro. Con redactar notas y demás, y entonces pues es lo que escogí. La verdad, sin tener ni idea de qué se trata. Había visto el plan de estudios, pero ni me imaginaba. La primera vez que me dejaron hacer una entrevista, me congelé y la inventé. Porque yo decía, ¿cómo voy a llegar a entrevistar a alguien que ni conozco? Habría sido una pésima periodista yo. Y sin embargo, se gana perdiendo en muchos aspectos de la vida, en el sentido que ese primer músculo del periodismo quizás te abrió el espectro para hacer lo que ahora ya haces y que verdaderamente te apasiona. Pero esa pasión inició desde la infancia. ¿Tú querías ser esto que ahora eres desde niña? Yo quería ser maestra. ¿Como tu mamá? Como mi mamá. Y quería ser maestra. En el fondo de mi corazón yo quería ser maestra de literatura, pero si me preguntaban decía que de matemáticas, porque mi papá es maestro de matemáticas. Y no quería que se sintiera mal. Y no era mala para las matemáticas, pero nunca fue esta emoción. Y quería ser maestra, quería escribir, pero me gustaba escribir para entretener a la gente a mi alrededor. Por ejemplo, hacía historias en las que mi mejor amiga andaba con el chavo que en la vida real no se atrevía a hablarle. Y entonces llegaba yo a la escuela con mis historias y se hacía la bolita alrededor de mí y les leía. Y además, como yo era muy tímida, descubrí que era un gran modo de que no me interrumpieran, porque lo llevaba escrito y entonces me ponían atención. Y tardé muchísimo tiempo en pensar que escribir era algo que se podía hacer en serio. ¿No? Me parecía... ¿Y pensabas que vivir de eso también era viable, posible, realizable? Jamás se me hubiera ocurrido. Cuando me dijeron en mi casa de escribir no se vive, así que búscate otra carrera, yo ni repelé. Y dije, ah, pues sí, cierto, ¿no? Este... ¿Quién va a pagar por mis cuentos? ¿No? Y entonces acepté sin ningún problema. Qué generosos tus papás que pensaban que del periodismo sí se vive. Ay, mira, la pura lindura. No, lo peor del caso, o lo mejor, es que sin saber nada de periodismo, llego a la universidad y me encuentro el guionismo. Sí. Y fue lo que decías tú hace un momento, me abrió un panorama que no me esperaba y durante muchos años viví de escribir guiones. Y es una de las cosas que más disfruto todavía. Ya lo hago muy poquito. Pero debe de haber uno con sentido. Siempre dicen las mamás que quieren a todos los hijos igual y me parece totalmente falso. ¿Cuál es tu guión con sentido? Pues mira, yo escribía para un programa que salía todos los días, todos los días, en Canal 11. Y hacía cuatro o cinco guiones a la semana. Llegó un día en que leí un guión y dije, esto yo ya lo leí en otro lado y busco en mi computadora y ya lo había escrito con otros nombres y no me plagié a propósito. Y dije, creo que ya llevo demasiado tiempo haciendo esto. Era muy, muy estresante. Pero dentro de ese programa que era de servicio a la comunidad, hice un guión sobre suicidio en la adolescencia. Ah, mira. Que para mí es de lo mejor que he hecho en la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Qué interesante. Y sin embargo, pareciera que el más, uno de los reconocimientos más recientes y relevantes fue el que recibió tu obra en 2012. ¿Cómo se llamó exactamente el premio y qué obra era? Ah, ese fue el premio Gran Angular de novela juvenil con una novela que se llama Ojos llenos de sombra. Que fue mi primera novela, además. Y que además es una novela que yo había tratado de escribir como guión antes y no pude hacerla como guión. Entonces dije, ¿sabes qué? Me pasaba una cosa bien deprimente. Que estaba escribiendo y decía, ¿y a quién van a ponerla? O sea, yo ya me imaginaba que iban a filmar mi guión, ¿no? Ah, ¿escribes pensando en que se pueda convertir en película? Eso pensaba yo y no estaba bien porque pensaba, ¿qué? ¿Gael García? Ya está muy grande para la edad que tiene el personaje. Y luego pensaba, y aquí quiero que entre una canción de The Cure. Pero debe ser carísimo conseguir los derechos. Entonces yo solita me ponía el pie y dije, no, lo voy a escribir como novela. Que sea el lector el que se llegue a imaginar a Gael o a quien quiera y la música que prefiera. Y que no tengamos que pagar derechos de nada. Me tardó un montón. ¿Cuánto es un montón? Un montón de que la estaba escribiendo como guión, que fue en 1997. A que la mandé al concurso, que fue 2011. Sí, porque la premiación fue en el 12. Ajá, no, yo creo que fue, sí, la terminé en 2011. No de corridito, escribía cachitos, me enojaba, la abandonaba, pero fue... Vale la pena decir que tienes como pareja al escritor Alberto Chimal. ¿Qué papel juega él cuando tienes que acuñar algún trabajo y de pronto está bloqueado? ¿O necesitas alguna retroalimentación? Uf, es vital. Yo creo que nuestro trabajo en equipo ha sido realmente una gran diferencia en mi vida. Espero que él diga algo parecido, que no te vaya a decir después, no, Raquel me interrumpa todo el tiempo. Me jadita toda su chapa. Sí, no, es que sí lo interrumpo mucho, pero esa es otra historia. Me bloqueo y él me ubica, ¿no? Él es muy disciplinado. Todo lo contrario a mí, que yo escribo por explosiones. Puedo pasarme un mes sin escribir nada y si un día voy en el coche y se me ocurre algo, a veces ni siquiera me espero a llegar a la casa. Me orillo y me pongo a escribir, ¿no? ¿Tienes alguna libreta? ¿Escribes en tu teléfono? Siempre llevo una libreta y a veces escribo en el teléfono o luego le dicto al teléfono. No, no, no. Si me agarra las ganas de escribir, me pongo a hacerlo y de repente es, Raquel ya vente a dormir, sí, 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 ahorita es que estoy bien ocupada con esto. Y él, en cambio, tiene horas, tiene un ritual de que no hay día que no escriba a mí ni una página. Entonces, como que nos complementamos de alguna manera y él sí me dice, a ver, tranquila, ¿por qué no está saliendo? ¿Qué es lo que te falta? ¿Quieres que lo lea o hasta que lo termines? Y es mi primer lector, además. ¡Guau! Y sin embargo, seguramente los malosos de pronto sospecharán, claro, teniendo ahí a Alberto, pues seguro le editó, le escribió la mitad del libro. ¿Te has enfrentado a esto? Y la peor parte fue en mi propia cabeza. Cuando estaba escribiendo este, de ojos llenos de sombra, yo mucho, mucho decía, pero ya hay un escritor en la casa. Alberto es el escritor de la casa. ¿Qué estoy haciendo yo escribiendo? La gente va a pensar que él me lo escribió. Y luego lo leía y decía, no, la gente se va a dar cuenta que él escribe bonito, yo escribo feo. O sea, unas cosas muy, muy, muy... Ay, pues de esta cuestión como un síndrome de la impostora, que le llaman, que lo tengo bien fuerte. Y me ha tocado desde que cuando gané el premio, alguien me dijera, ay, ya te vas a poder divorciar. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Bueno, pues ya ganaste tú un premio, ya no necesitas a Alberto. ¡Qué gente tan fea! ¿Cómo abordas el tema de la muerte? ¡Guau! Este, depende mucho de lo que esté escribiendo. Y fíjate que justo en esta primera novela, en Ojos llenos de sombra, me costó muchísimo trabajo porque tuve que matar a un personaje y era muy importante que se muriera y era muy importante cómo vivían el duelo los otros personajes a su alrededor. Creo que cuando se trata de horror, me es más fácil. Porque siempre queda el resquicio del fantasma, lo sobrenatural. Pero cuando lo tratas desde lo cotidiano, creo que la parte más difícil es pensar no en el momento en que alguien fallece, sino cuando la persona que queda viva regresa a su casa después de un sepelio y te encuentras que sus cosas siguen ahí, que su olor sigue ahí. Que de repente ves una película que te gusta y dices, le voy a contar y a media frase te interrumpes porque te acuerdas que ya no está. Claro. Es perder a la persona. Creo que eso es lo muy difícil. ¿Cuál es el libro que se está gestando o que estás promocionando este 2018? Ahorita estoy promoviendo todavía dos libros. Está Un beso en tu futuro, que es una novela sobre el primer beso de un adolescente. Y un ensayo que se llama Cambiamos para ser más como somos, que aborda el tema de las modificaciones corporales. Desde el tinte hasta los tatuajes y pasando por unas cosas bien hardcore. ¿Por qué nos hacemos cosas en el cuerpo y para qué? Y estoy escribiendo otra novela que espero que esté terminada a fin de año. Bueno, te seguiremos la pista en tus redes sociales, en tu videoblog, donde además tienes ahí una participación con Alberto, tu esposa. Sí, cada semana. Cada semana. Gracias, Raquel Castro, por estar en los despachos del Poder. Muchas gracias a ti. ¡Qué rápido se nos fue!